Buenas tardes, estamos aquí en Francamente. Tengo el gusto, el honor de estar aquí en el foyer del Teatro del Bicentenario, acompañado aquí a mi izquierda con José Manuel Chu, un tenor lírico que escuchamos hace un par de años aquí con un muy grato recuerdo del turidu de caballería rusticana. Bienvenido a León nuevamente. Me alegro mucho ir con este papel complicado, difícil de Don José, de la Carmen que se estrenará este domingo en el Teatro del Bicentenario. Cuéntanos un poco de este papel o de esta preparación. También hablábamos hace un momento de Alessandra, de los meses y medio que llevan de preparaciones para estas cuatro presentaciones. Háblanos un poquito de este desarrollo de Don José y cómo ves este papel. Sí, cómo no. Muchas gracias por la invitación. Don José, un personaje, como dices, muy complicado. Inclusive en las entrevistas me dicen qué papel considerar más complicado. De los más complicados yo creo que es Don José porque tiene que hacer un cambio en su manera de ser. Empieza como el hijo de mamá y termina como un asesino al final. Llevado por los celos y por todo esto que no puede controlar. Y bueno, en los ensayos estuvimos empezándonos en la Ciudad de México y empezamos a construir el personaje. Traía una idea y a través del maestro Mauricio logramos sacarle otro provecho. Encontramos cosas que el personaje pudiera tener. Y nos fue de maravilla en el proceso de búsqueda. Y nos hemos acoplado muy bien. Me he acoplado muy bien con Carmen, que es una excelente y muy profesional cantante. Este, excelente colega. Y con la cual hemos podido negociar movimientos, una cantidad de cosas maravillosas que hacen que la pareja funcione en el escenario. Y bueno, tenemos un excelente guía con el maestro Mauricio y con el maestro Arián. Estamos muy bien dirigidos. Ah, qué bien. Bueno, te quería preguntar sobre estas áreas. Bueno, este desarrollo. Y yo comentaba ahorita justo el maestro Arián, bueno, cuando hablé con él, de este desarrollo del deber y el deber que siente don José con el ejército, con su familia, con su novia de ese momento hasta que se le atraviesa esta muchacha, esta Carmen terrible. Y esa evolución, ¿cómo la ves tú? ¿Cómo la escenificas o la proyectas al público? Es complicado porque al principio entró de la manera más natural, como sería una persona sin problemas relativos fuertes, con un futuro que más o menos su mamá se lo está armando, que se puede casar con Micaela que es una mujer de bien, creada por ella y todo. Entonces, ya está todo más o menos como debe de ser. Ya está todo armado, ¿no? Sí, sí, ya está todo armado, ¿no? De repente aparece Carmen y... Y cae la flor de Carmen. Cae la flor de Carmen, cae un embrujo, cae una sensación de atracción letal, o sea, que no puede evitar y ante eso empieza la transformación de don José, que lo empieza con desestabilizarlo, vaya. En el momento de la flor te desestabiliza interiormente y posteriormente y gradualmente empieza el problema. Empieza a que no coincide lo que José está pensando de Carmen o quiere de Carmen. Él no sabe que en tres meses o cuatro se va a enfadar de él y le va a estorbar grandemente. Pero el tío está porque se lo canta justo en la habanera, ¿no? Que por un momento te quiero, pero luego ya... Y me lo canta don... me lo canta Escamillo. Dice que él está enamorado locamente de Carmen, de una mujer que sus amores no duran de tres o cuatro meses en adelante, ya no dura. O sea, también Escamillo es consciente. Y el consecuente es esto con lo que se dice que el amor eterno dura tres meses, ¿no? Yo sabía tres años. Bueno, es que acabas todas las cosas van más rápido. Sí, al mil por ciento. Sí, bueno, pues depende, ¿no? Sí, depende, ¿no? Pero el amor de Carmen dura tres o cuatro meses, no años, tres o cuatro meses. Y don José, yo pienso que como tenía acostumbrada su manera de vivir, las quería para toda su vida. Él las quería para toda su vida, estoy seguro. ¿Ves? Yo creo que también este tipo de apasionamientos, el apasionamiento amoroso es lo que mantiene a la Carmen tan cerca al público, ¿no? O acerca tanto a la Carmen al público, este justamente este tipo de conflictos, ¿no? Que vive, que vive, que dejar todo para irse de contrabandista, dejar el ejército, ¿no? Y luego no recibir nada a cambio, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Ves a en Carmen también una ópera contemporánea o que conecta con nuestra época también? Conecta más ahora, porque normalmente antes el que dejaba era el hombre, ¿no? El comportamiento de Carmen es el que muchos años lo tuvo un hombre, ¿no? El masculino que era el te tengo y te dejo, ¿no? Ahora Carmen sí se refleja a los tiempos modernos que son muy similares, ¿no? Tanto te deja una mujer... Bueno, lo que nos canta el reggaetón, el reggaetón sí nos canta, nos sigue cantando la misma tonadita, la misma tonadita, la misma tonadita tradicional, ¿o no? Sí, 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 sí. No me diga reggaetón porque bailo. ¿Te gusta el reggaetón? No es que me guste, yo siempre he dicho... El ritmo te mueve. Los ritmos, yo soy una persona del norte, a mí siempre, yo nací con ritmos, entonces me gusta mucho la música rítmica con la banda y todo. A mí lo único que, como dicen a los que nos gusta la música rítmica, cuidar la letra, el texto, porque somos influencias, la música es la influencia de la sociedad en general. O sea, yo estoy completamente, en mis años de carrera, que la influencia de la música es formativa o deformativa, pero es muy, muy importante. Los textos, ¿no? La gente formada con buena música tiene algo en el alma, en el corazón, en su crianza, ¿no? Entonces yo pediría que cuidaran siempre de escuchar música de todo tipo, el que guste, pero que cuidaran de no escuchar letras que ensucien tu mente, que ensucien tu espíritu, tus anhelos, o sea, hay música que es muy bonita. Carmen está escrita en francés, canta, se canta en francés, pero todo lo comento para los que quieren ir por primera vez a verla, ¿no? Pero también toda la letra la puedes ver en los subtítulos, y compagina muy bien, obviamente está hecho para que compagine lo que estás leyendo o la letra que tú comentas con lo que está sucediendo en la escena. Por supuesto, está completamente compaginado, ¿no? Como para también invitar a la gente que nunca venía a ópera, creo que Carmen es una ópera excelente para iniciarse en esto de ver la ópera. Bueno, quiero invitar a todo el público de León y los municipios y estados vecinos a que nos visite. Estamos poniendo todo el empeño, con las ganas de dejar un recuerdo hermoso. Todos estamos en un gran nivel, gracias a Dios. Alessandra, Escamillo, Micaela, todos los personajes, estamos muy inmersos y muy contentos de estar en este bello teatro del Bicentenario, al que agradecemos mucho la invitación y los esperamos con mucho gusto. Bueno, José Manuel, muchísimas gracias por estos minutos, por estos comentarios, invoca Lupo, para el domingo. Y bueno, ya escucharon a José Manuel Chú, vénganlo a ir a hablar, tiene unos agudos, unas notas altas increíbles, vale muchísimo la pena escucharlo. Los que vinieron, estoy seguro que los que vinieron hace dos años a escucharlo en el turismo de caballería rossicana van a querer repetir. Y los que no, vénganlo porque también canta en francés. Entonces, muchísimas gracias, muy buena tarde y continuamos en Zona Franca.